... Ana Cabello está hoy en Parmira, se le va a dar una feria de Sevilla, porque no todo el mundo puede ir a Sevilla y hacer la feria, entonces aquí en este sitio se ha acondicionado como si fuese realmente una caseta de feria, y bueno, con una bosta bonita como tiene Ana, pues no vamos a echar de menos para nada, ninguna de las ferias que haya en ningún sitio. Ana Cabello, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Elena, tú como siempre, halagándome, hija, ¿qué arte tienes? Porque es que tú amo todo esto y más te mereces si es que eres una artista fabulosa, y que donde quiera que tú vayas llevamos ahí nosotros a irte. Pues yo encantada, hombre, me alegro muchísimo, es siempre bienvenida a recibir gente como vosotros. Pues sí, mira la idea tan bonita que han creado la gente de Parmira, para poder ofrecernos, como bien has dicho, un día espectacular de feria, han creado una carta específica con buenos platos de jamoncito ibérico, típicos, sí, de pescaditos fritos, armorejos, y bueno, tu jarrita de rebujito que nos falta, y por supuesto flamenco en directo. Me alegro una buena época también para los artistas, ¿no?, como eres tú, que ahora empieza la temporada y bueno, ahora pues no te falta el trabajo, ¿no, Ana? Sí, la verdad que ahora ya estos meses de buen tiempo vienen a tope, la verdad que muchas cositas cerradas ya. Bueno, yo me comentaba al director, ¿no?, de Parmira, que es Antonio Ross, que bueno, iba a ser la feria también de Marbella, la de San Pedro, o sea, que iba a ser cosas temáticas y que bueno, que contaba contigo. Hombre, como siempre sabemos que lo que a las personas nos incita y más nos atrae es la novedad y las cosas nuevas, entonces yo creo que este tipo de eventos son lo fabuloso para, y más un sitio como este. Además, que está al lado el hotel, con lo cual hay mucho extranjero también, que viene a Andalucía para escuchar música, es flamenquito, y dicen, ¿dónde hay? Viene a Andalucía, dicen, no hemos escuchado, no hemos visto ningún sitio que haya flamenquito, y bueno, se le da también la oportunidad, ¿no?, al cliente. Hombre, por supuesto, y más teniendo en cuenta que al ser cliente y esto producirse en el restaurante del hotel, pues por supuesto le tienen que hacer partícipe sí o sí. Bueno, cuéntame con qué canciones vas a abrir hoy la feria aquí en Marbella, la representación de la feria de Sevilla, claro que sí, y el anticipo también de la feria de Marbella, que es en junio. Pues mira, ya he hecho un pasecito corte, porque había gente que ya estaba tomando su jarrita de rebujito y su primer platito de comida, entonces hemos amenizado un poquito, pero bueno, esto pues a base de rumba y sevillana, porque es que esto no puede faltar. Sí, además el director de... El gran ahí no es andaluz, ¿no? Pues bueno, lo lleva en la sangre, además la ha hecho con mucha solera, la ha hecho muy bien. Pues enhorabuena, Ana, y hoy tenemos sesión continua contigo, además. Sí, sí, que nos falte, que nos falte. Gracias por atendernos, Ana, y enhorabuena por tu trabajo y que sigas triunfando como lo estás haciendo en Marbella. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ha conseguido, yo suque a ella, ha conseguido, ya ha conseguido la pobrecilla tonta, ya ha conseguido la pobrecilla tonta, yo suque a ella, ha conseguido, ya ha conseguido, y otro más tonto que ella, para amarillo, y otro más tonto que ella, no suque a ella, es para amarillo. Venga, vamos a darle un poquito, niña, vamos. Vaya una tonta, parecía tonta, la madre que la parió, que mira si me descuido, me deja como ella, yo te monto. Bien, maldita. Bueno, tenemos que felicitar a Montse Mora, que es la directora de Palmira, y que bueno, fíjate que buena idea que ha tenido, que para los que no puedan ir a Sevilla, pues le ha dado la oportunidad de que vengan aquí y disfrutar, que esa espinita que se nos queda, del que no haya podido ir, que la viva aquí. Hombre, pues claro, encantada de veros, muchas gracias por venir. Es ideal, viene, viene muy propia. Pues lo que tú decías, un poco dar la oportunidad a la gente de disfrutar de la feria, habíamos visto que toda semana iba a hacer como un poco de mal tiempo, excepto el sábado. Dije, ah, pues el sábado vamos a ponernos de feria, ¿no? Así que hemos acondicionado, como veis, la terraza de Palmira, y con música en directo, con Ana, que es una fenómena, es una de las mejores, pues para que la gente cante y baile y se lo pase bien un ratito. También tenéis el hotel aquí, el hotel Sustán al lado, que hay, bueno, pues muchos extranjeros, muchos turistas, y dar también la oportunidad de que no se vayan a su país sin decir, he estado en Andalucía y no he escuchado flamencitas. Bueno, te puedes imaginar cómo nos miraban ayer cuando estábamos decorando esto, o sea, como si fueran, ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? Pues nada, luego vendrán y se lo pasarán muy bien, y todo el mundo se lo pasa bien en la feria, pues cuando no la conoces mucho más, ¿no? Bueno, sí, ya que estamos aquí hablando para los micros, ya me gustaría que, bueno, pues me contara un poquito ya esta primavera, que ya se arranca la temporada, ¿qué vais a tener en Palmira? ¿V vais a seguir teniendo cosas temáticas? Avanzanos un poquito. Bien, nosotros en Palmira todos los viernes por la noche tenemos música, música para bailar, música melódica, para aquellas parejas que les apetezca tener un ratito romántico y demás, pues todos los viernes por la noche. Y luego además vamos haciendo fiestas, por ejemplo, esta semana tocaba la Feria de Abril, de aquí a un par de semanas tendremos una fiesta de Guateque, con música más de los 60, más de los 70 para bailar, y cada mes más o menos tenemos una programación con dos o tres eventos diferentes. Por supuesto, en verano a lo mejor no tenemos tanto evento porque ya la gente lo que nos pide es otra cosa, ¿no? Es a lo mejor tener más la música alta, más ambiente de copas y todo eso. Y por supuesto, nuestro restaurante, que no os olvidemos que Palmira es un restaurante básicamente. ¿Cuál es el tipo de comida que ofrecéis en Palmira? Tenemos una carta internacional, tanto de comida como de vinos. Tenemos más de 70 referencias de vinos de todo el mundo y en comida pues aperitivos, tapas, primeros, segundos, postres, pero comida muy, muy internacional. Hoy, por supuesto, nos hemos ceñido más a un menú flamenco, pero normalmente lo que puedes encontrar es de todo, o sea, desde carnes del norte, pescados, un poco de todo. Pues enhorabuena. ¿Tenéis una página web donde estáis anunciando los eventos o teléfono para reservas? Por supuesto, es www.palmira.es y también en nuestro Facebook, que es donde se pone todo, que es Palmira Marbella, y allí la gente se puede informar de todos los eventos que hacemos, que son muchos. Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Que me ha alegrado mucho estar aquí. Muchas gracias. Saludos a todos los televidentes. Gracias por venir. A ver si se ha amado un poquito de compás. ¡Vámonos! ¡Mira que mira! Venga, Ana, ya mismo te veo bailando. Ana, ya mismo. ¡Toma que tomo! Sueño de chocolate, bailando dulce a toda la ciudad, relleno de piñones, que de almenditas, relleno de cereza, muy me gusta más. Después me duele la barriguita, pero el chocolate no lo puedo evitar. Para un papi de chocolate, y en mi casa me están haciendo para un papi, para que veas como yo me estoy poniendo. Y duela que te duele la barriguita, y tú que tú que tienes la mano llenita, y duela que te duele la barriguita, y tú que tú que tienes la mano llenita. Para un papi de chocolate, y en mi casa me están haciendo para un papi, para que veas como yo me estoy poniendo. ¡Olé! ¿Tu amiga dónde está? Mira, la está diciendo que no venga, que no venga. Mira, la está. ¿Y esta no te gusta? Cuando le cante una trompita buena, y esto qué malo. Que no te sientas, ¿eh? Mira. Que con la puntata de mis zapatos toque, yo me pongo a taconear contigo. En una fiesta que delitanito yo, que yo bailaba con camarones, volando voy. ¡Ay! ¡Vamos a ir! ¡Volando voy! ¡Dímelo! ¡Volando voy! Por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. Al enamorado de la vida, y aunque a veces duela, y enamorado de la vida, aunque a veces duela. Si tengo frío, busco a la gracia. Si tengo frío, mira, primo, busco candela, vola, 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 volando voy. Por el camino, yo me entretengo, por el camino, yo me entretengo. ¡Ay, señoras y señores, sepan ustedes! ¡Ay, señoras y señores, sepan ustedes! Que la flor de la noche, es pa' quien la merece. ¡Ay, que la flor de la noche, mira pa' quien la merece, vola, 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 volando voy. Volando vengo, vengo, vola, volando voy. Volando vengo, vengo, por el camino, yo me entretengo. Por el camino, yo me entretengo. ¡Ay, para pampi, te choco la gente, ya en mi casa me están haciendo, para pampi, para que me dejan como yo me estoy poniendo. Y vele que te duele la barriguita, en mi tú, que tú, que tienes la mano llenita. En mi vele que te duele la barriguita, en mi tú, que tú, que tienes la mano llenita. Volando voy, volando vengo, vengo. Volando voy, volando vengo, vengo. ¡Ay, por el camino, yo me entretengo! ¡Ay, por el camino, yo me entretengo! ¡Y eso es! ¡Bien, verdad, bien! ¡Un fuerte aplauso hasta dos mujeres!